Y lo es... Los del sabor Quiero bailar, quiero gozar Con este ritmo que se te escucha la lucia Yo quiero ver, quiero checar A esa mujer que ha habitado a bailar No es así, rico, el pinio Con este sabor, vete, vamos a bailar Arriba la fiesta y la richida Desde el momento de esa gran cantidad Báilalo, báilalo, báilalo 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 ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la barba soltera? ¿Dónde está la barba soltera? ¿Dónde está la barba soltera? ¡Dónde está la barba soltera! ¡Dónde está la mujer, dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! Voy a confiar las manos Voy a confiar las manos Vaya separada Ya no vamos arriba La mora de voz a ri Y se si no se escribe La mora de voz a ri La mora de voz a ri La mora de voz a cual era La mora de voz a qual era La cadera 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 ¡Vamos! Pachetea 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 Un poquito más rápido Pachetea 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 ¡Muémelo! 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 Muevelo, muevelo, muevelo Como tú soy, es tu vida Todo se sabe Dos, dos, tres, uno La familia de Arquipo La familia de Arquipo La familia de Andrés Todos les empiezo En el trabajo de Nadine ¡No hay excusas! ¡Esta es el bonito! ¡Esta es el bonito! ¡Da, y va la puerta! ¡Suéltame! Dos, tres, uno ¡No hay excusa! ¡Lo vemos en el sillón! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Se vio para que siga bailando? ¿Se viene el son de los heronitos? ¿Cómo lo haciendo? ¿Suena, padre? ¡Dónde viene! 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 ¡Cantista, cabrón! ¡Fuera, fuera, fuera! Los del sabor Los del sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!